Pues nada, es día 22 en mi cumpleaños, espero que les haya tocado la lotería o que por lo menos los buenos premios hayan caído en Tenerife y si es para el norte pues mejor, más que nada porque como uno es del norte. Y nada, estamos en diciembre, ha pasado el año 2014 así, en un pispás y qué mejor que decirles pues nuestro mensaje. Ya son 45 años los que llevamos aquí en el mercado, 45 años de ilusión, 45 años en los que hemos llevado esa luz en nuestros corazones con cada uno de los miembros de la familia Coamza, de la familia CEA y sin más decirles que feliz Navidad, feliz próspero año 2015, esperemos que sea un año bueno, un año en el que todas nuestras ilusiones y nuestros deseos se puedan hacer realidad y espero vernos la próxima temporada de Cronómetro Cero, felicidades a todos de verdad, espero que les deje muchísimo a los reyes, que tengan un fin de año bueno y hasta el próximo año. Santiago Córdoba, director comercial de Coamza, quiero aprovechar la ocasión para felicitar estas Navidades y desearles a todos un próspero año 2015 y que tengan todos mucha suerte en sus respectivos negocios, gracias. Hola, soy Ana del Castillo de Motolas Canteras, en primer lugar agradecer a nuestros clientes el apoyo y la confianza recibidos estos cuatro años. Despedimos el 2014 siendo los nuevos distribuidores de Yamaha para la provincia de Santa Cruz de Tenerife y comenzamos el 2015 con mucha ilusión. Desearles desde Motolas Canteras a todos nuestros clientes una feliz fiesta y recordarles a Papá Noel y los Reyes Magos que en Motolas Canteras tenemos el mejor regalo. Un beso y feliz 2015. De De Motolas Canteras les deseamos felices fiestas. Hola a todos, un saludo mío en particular, Fernando Caldeguila y de todo el equipo CopiSport. Desearles una feliz Navidad, que se cumplan todos vuestros sueños, todos vuestros deseos y que tengamos un 2015 lleno de tranquilidad deportiva y de éxito como es habitual en nuestro equipo. Felicidades a todos. La empresa Javier González Martín le... Hola, la empresa Javier González Martín le desea felices fiestas y sobre todo agradecer a los clientes y trabajadores la labor de la campaña 2014. Muchas gracias y feliz año. Hola, soy Alejandro Álvarez. Un año más desde las instalaciones de la Fertoría Chávez queremos desearles una feliz Navidad y un propio año 2015. También aprovechar para desearles una pronta recuperación a nuestra amiga Fátima Rodríguez. Hola, mi nombre es Jorge González y desde la tienda de segunda mano Gangas González quería felicitar a todos nuestros clientes y a los que no lo son, una feliz Navidad y un próspero 2015. Muchas gracias por la confianza depositada en nosotros y esperemos que no fallarles. Seguiremos dándoles las mejores gangas y los mejores pagos en efectivo. Feliz 2015 a todos. Desde Gangas González le deseamos felices fiestas. Hola, soy Nemesio Cova, soy director comercial de Archiauto Sociedad Anónima y queremos aprovechar estas fechas para desearles una feliz fiesta y un próspero y venidero 2015. Desde Atlántico Autocentro le deseamos felices fiestas. Hola, soy Fernando Rodríguez del Grupo Atlántico Autocentro. Queríamos reiterarles que pasen unas felices fiestas navideñas en compañía de vuestra familia y solo decirles que cuando quieran nos pueden visitar en nuestro centro de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife en nuestro cuarto punto. También queremos especialmente para esos del mensaje navideño que pasen unas felices fiestas en compañía de vuestra familia. En el Atlántico Autocentro le deseamos felices fiestas. Hola, soy Isaac Hernández, responsable de Autolaca en la Chafira. Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos y a todos nuestros clientes la acogida que hemos tenido aquí en nuestras instalaciones del sur, donde hemos tenido una gran acogida, un gran éxito, tanto en taller como en recambios, como en las ventas de vehículos. Y por supuesto aprovechar para desearles una feliz navidad y un 2015 lleno de felicidad y muy próspero. Hola, soy Miguel Vera, Autogeneto, para felicitar a nuestros clientes y que confían en nosotros. Llevamos aquí 20 años y muy agradecidos con todos nuestros clientes. Muchas felicidades. Hola, soy Carmen Rodríguez, gerente de Bolsa del Automóvil. Y bueno, aquí estamos otro año más para felicitarles desde nuestras instalaciones las fiestas navideñas y el próspero año nuevo, 2015. Y bueno, decirles que les esperamos justo enfrente de las cocheras del tranvía, que son donde se encuentran nuestras instalaciones, carretera Cuesta Taco número 95, La Laguna. Y bueno, decirles que esperamos verles a todos por aquí, a nuestros clientes, a nuestros amigos y al público en general, que nos pueden visitar para que el regalo de estos reyes a sus seres más queridos pues salgan desde nuestras instalaciones y encantados les atenderemos como siempre lo hemos hecho. Y bueno, siempre tendrán un obsequio ahora por esta fiesta para ese vehículo que se llevan ustedes que les regalaremos nosotros encantadísimo y de poderles atender. Bueno, para finalizar, desde Bolsa del Automóvil, todo el equipo completo, le deseamos a todo el público en general y en exclusivo a nuestros clientes que han confiado todos estos años en nosotros una feliz fiesta y un próspero año venidero 2015. Hola, soy Antonio Vicedo, le hablo en nombre de Autolaca, concesionario de la marca Citroën y un año más queremos a todos nuestros clientes, amigos, colaboradores, desearles unas felices fiestas navideñas. También a nuestra clientela de la zona de La Chafira, donde hemos abierto recientemente unas nuevas instalaciones, donde podemos ofrecerles el servicio de la venta de vehículos, el servicio de recambio y de taller. Un año muy interesante para nosotros, pues hemos tenido la oportunidad de poder abrir nuestras nuevas instalaciones en el sur de la isla, en la zona de La Chafira, donde allí podemos ofrecer el servicio de venta de vehículos, la venta de recambio y también el servicio de taller. Aprovechar también para desearles a todos lo mejor para el próximo año nuevo. Soy Felipe Padilla, gerente de Carfego, y un año más queremos aprovechar esta oportunidad para desearles a todos nuestros clientes y amigos una feliz navidad y un próspero año nuevo 2015 y agradecerles la confianza que han depositado en nosotros durante tantos años. Un saludo y felices fiestas. Hola, mi nombre es Gregorio Pérez, gerente del taller de mecánica Carfego. Un año más queremos desear a todos nuestros clientes y amigos una feliz navidad y un próspero año nuevo 2015. Desearle a todos nuestros clientes que el 2015 sea un año tan productivo como este y bueno, agradecer una vez más la confianza depositada en nosotros. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos. Muchas gracias. Feliz Navidad y Cédrica Caprice, les desea felices fiestas. ¡Mérico! Hola, mi nombre es Michel Ambrosio y desde el Departamento de Ventas de BMW Motos en Canauto Tenerife les deseamos unas felices fiestas y un próspero año 2015. Hola, soy Agustín Estupiñán y desde el Departamento Comercial de BMW les deseamos felices fiestas y un próspero año 2015. Hola, mi nombre es Raquel Marín y desde el Departamento de Ventas de Mili les deseamos felices fiestas. Desde Canauto, BMW y Mili les deseamos felices fiestas. Hola, soy Moisés Tévez de la tienda Yastel de La Cruz Santa en Los Ralejos. Aprovecho para desearles feliz Navidad a todos y que el año próximo sea muy bueno para todos, lo he dicho. Felicidades a todos, feliz año nuevo y que sea muy próspero. Hola, soy Lía Mesa de Yastel de La Cruz Alejo. Le quería mandar un beso a todos los niños y que a todos les traigan regalos. ¡Feliz Navidad! Pues en nombre del Real Automóvil Club de Tenerife, un mensaje a todos los automobilistas, felices fiestas y una buena andadura en el 2015. Desde Mequía, Arimotor Canarias, les deseamos felices fiestas. Soy Fernando González, director de Nissan Canarias. Para mí es un placer, un año más, poder felicitar la fiesta a todos nuestros clientes de Nissan, de Arimotor Tenerife. Este año hemos tenido un regalo muy especial por estas fiestas, que es el Nissan Pulsa, que está a mi espalda. Ha sido elegido coche el año en Canarias. Y invito a todos los clientes y ciudadanos en general que pasen a probar este gran coche. Y espero y deseo que el próximo año sea un mejor año para todos nuestros clientes de Nissan y todos los ciudadanos de Canarias en general. Y espero que sea mejor para todos. Saludos y que haya algo más de propiedad que nos visitamos en nuestra tierra. Muchas gracias. Hola, soy Juan Antonio Herrera, jefe de ventas de Nissan. Desde Arimotor Tenerife queremos desearles a todos unas felices fiestas y un próspero año 2015. Soy Iván Orihuela, gerente propietario de Maquedito SL. En esta fecha señalada quiero desearles feliz navidad a todos ustedes, para nuestros clientes y los que están por venir. También quiero aprovechar la oportunidad para darle las felices fiestas a nuestros proveedores. Y nada, espero que el próximo año sea un buen año para todos y espero verlos por nuestras instalaciones. Gracias, un saludo para todos. Canaribar le desea felices fiestas y próspero año nuevo. En nombre del Grupo de Empresas Cabrera Medina le deseo una feliz navidad y próspero año nuevo. Y que el año venidero sea mínimamente como este. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, les deseamos felices fiestas. Dejamos atrás un año duro, lleno de incertidumbre, pero al mismo tiempo de crecimiento. Deseando que el 2015 se convierta en el punto de inflexión para alcanzar esa estabilidad que todos necesitamos, quiero enviarles desde Orbecame y de la familia Cabrera Medina los mejores deseos para el nuevo año. Hola, soy Zacarías Acosta de Cafetería San Sofé Tasca Las Cuevas, donde llevamos cuatro años al servicio de nuestros clientes. Estamos en la carretera general, en La Hortava, Las Cuevas, y queremos aprovechar el momento para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos. Hola, soy Rubén Siberio, gerente de RS Motor. Queríamos aprovechar para felicitar a todos nuestros amigos y clientes de estar otro año más con nosotros y en estas entrañables fechas, que aprovechando para decirles que llevamos 25 años ya, justamente en estas fechas, hace 25 años, comenzamos nuestra andadura aquí en la Avenida Reyes Católicos, número 6, en RS Motor, y bueno, esperamos verles todos los años venideros y prósperos, que esperemos que nos vengan, que llevamos aquí, bueno, como todos hemos tenido épocas muy buenas, épocas en las cuales, como todos, hemos pasado momentos laboriosos y apurados, pero bueno, aquí continuamos y siempre para servirles a todos ustedes en lo que gusten, en todo lo relacionado con el sector del automóvil, pues aquí estamos. A todos nuestros compañeros queremos desearles un feliz año y un próspero, pero que muy próspero 2015, que esperemos que sea para todos el año esperado y nada, pues muchas gracias. Hola, soy Manuel Lomesa, aprovecho la ocasión que me brindan las cámaras de Cronómetro Cero, para en estas fechas tan entrañables, dedicarles a nuestros clientes, que son los que han hecho posible subsistir y un año más estar aquí, un venturoso y próspero año 2015, rodeado de toda su familia. Hola a todos, soy Manuel Sánchez, director gerente de Mazda en Canarias, empresa perteneciente al Grupo Rafael Afonso, y quería aprovechar estas fiestas que llegan, estas fechas que llegan ahora para nosotros, para felicitarles a todos esta Navidad que ahora nos llega. En particular quería agradecer la gran confianza depositada en Mazda, en la provincia de Tenerife, con la reciente apertura que hemos tenido de servicios de ventas, aquí en el polígono industrial de Mayoralco, y aprovechar también para comentarles que en breve, en cuestión de semanas, abriremos una nueva instalación muy cerquita de esta, a pocos pasos, donde vamos a tener una gran instalación comercial, donde poder dar el servicio a un cliente más que necesita y quiere. No quiero despedirme sin olvidar el agradecimiento por el trato recibido, por la gran acogida que nos han dado toda la clientela de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Se han portado con nosotros de una manera excelente, la respuesta ha sido muy buena, y quiero que quede aquí y me hiciera nuestro agradecimiento a todos los clientes de Mazda, y de otras marcas, porque también recordar que somos talleres multimarcas en el Mayoralco. De cara a 2015, desearles a todos un feliz año nuevo, y sobre todo, espero que sigan confiando en nosotros, porque vamos a tener grandes novedades de cara a este año, con una renovación de gama muy importante, unas promociones muy importantes también, de cara muy especialmente a la apertura de nuestro centro en Tenerife, y nada más, lo dicho, desearles unas felices navidades a todos y un próspero año nuevo. Muchas gracias. Hola, soy Fernando Afonso, de la empresa Nímica Fal, y quería aprovechar la visita que me hace el Cronómetro Cero, para desearles unas felices fiestas y un próspero año 2015. Esperemos que el próximo año no sea tan bien como este, ya que ahora tenemos también el tema del gas, y vamos a ver si el próximo año se va a hacer bastantes montajes, y que la gente vea que es un producto que va a ser de bastante provecho en este tipo. Y aparte de eso, pues, a la iniciativa, desearles muy felices y mucha suerte a todo el mundo en general. Gracias. Hola, soy José Manuel Herrera, responsable del departamento de ventas de Motor Arisa, único concesionario Renault y Lacia para la provincia de Tenerife. Quiero recordarles desde aquí nuestras ubicaciones, en el mayorazgo, número 37, y también nuestra exposición en San Isidro, que dispone también de talleres. Quiero aprovechar la ocasión para felicitar a todos nuestros clientes y futuros clientes unas muy felices fiestas. Desde aquí, feliz Navidad y próspero año 2015. Gracias. El equipo de Motor Arisa les desea feliz Navidad y próspero año 2015. Desde el equipo Tenerife Vice Center queremos desearles una feliz fiesta. Es nuestro tercer aniversario. También aprovechamos para agradecer la confianza que han depositado nosotros nuestros clientes. Para los que no nos conozcas, estamos en el parque empresarial situado en Leroy Merlín y el IKEA, justo detrás. Y bueno, les deseamos un feliz año y una feliz fiesta. Mi nombre es Clemente Maposo, soy el gerente de Nordiesel. En nombre de la empresa que represento, quería felicitar a todos nuestros clientes y los que no son nuestros clientes, desearles una feliz fiesta. Que el año 2015 sea, pues bueno, como mínimo como este. Si es mejor, pues bien sobrejuela. Tenemos que seguir con la misma ilusión, trabajando, esforzándonos y bueno, siendo mejor cada día para que las cosas nos salgan. Felicidades a todos. Desde Nordiesel deseamos una feliz fiesta. Desde la cafetería El Búnker les deseamos feliz fiesta. ¡Suscríbete al canal!